Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La intervención que se está haciendo aquí en las Américas es justamente una reposición de una carpeta que la empresa contratista de Maya Vial colocó ya en su contrato, pero que con las garantías que debe hacer parte de la ejecución de la obra, notamos algunos imperfectos en la obra, no fruto del ejercicio de la empresa como tal, sino de intervenciones previas que se habían hecho y que hicieron que la carpeta presentara un nivel de falla que se debe reponer. El comité técnico se decidió que se hiciera una reposición completa de esta carpeta de rodadura y eso es lo que la empresa está haciendo el día de hoy. Por solicitud de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía, se solicitó el mantenimiento de esta vía a la cual accedimos y en el momento se pavimentó, pero se presentó algunos hundimientos en los sitios de donde estaban las reposiciones. Ya en el comité técnico se solicitó por medio del contratista hacer una renivelación como medio de garantía para el contrato y eso es lo que estamos en este momento ejecutando. Se trata del cambio de la carpeta asfáltica con las reparaciones de los hundimientos que se presentan.